bueno chicos a todo en un nuevo vídeo más estamos aquí porque nos acaba de llegar este pedazo de paquete como veis por aquí vale es una sorpresa para manuela que nos espera y queremos deciros también perdonarnos por el viento porque hoy no es un día para grabar con este viento pero esto no es para dejarlo en casa ni un día es para que lo vea ella para ver la reacción que tiene y a ver porque ella está jugando con el hermano por allí ahora lo vaya a ver y como digo perdonarnos por el viento y antes de entregárselo no olvidarse de suscribiros a nuestro canal manuela and family y vamos a contar hasta 5 así que una dos tres cuatro y cinco chicos este paquete la verdad que pesa yo no sé ahora vamos a ir poquito a poco a dárselo y mientras que vamos para allá recordaros que el instagram de manuelita es arroba manuelita tiktok chicos así que suscribiros en todas nuestras redes vale facebook instagram en youtube y es que hace mucho viento tenemos que hablar un poco fuerte mira como veis está ahí mira que te ha traído no sé qué quiere abrirlo aquí mismo toma pues aquí te lo dejo que crees que es chicos que crees que es yo no sé es una caja de ropa puede ser no sé es que es muy raro coge la coge la pesa un montón pesa la ropa no es que pese mucho yo creo que es una cosa que ella quería que nos lo dijo que ella quería no viene de estados unidos estos chicos vienen de estados unidos vale quiero que lo sepáis vale bueno vamos a abrirlo con mucha atención mira trae un agujero mira si cuando lo trae había un agujero detrás mira aquí al lado hay algo rosado si era había un agujero rosado si David bueno mira ya tenemos la primera capa mira ahí está volviendo espérate porque el papel sale volando eh venga te vamos a ayudar wow 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 ¡ya lo vi! ¡ya lo vi! ¡ya lo vi! ¿esto que es? los patines que yo quería llevarme chicos mira que pedazo de caja chicos ¡Qué hermosa! Me encanta, está súper bonito con el tobo. Está chulísimo, chicos. Bueno, vamos a abrir. ¡Guau! Aquí trae pegatillas. Mira cómo el conjunto. Y aquí ponen, pues, no sé qué ponen aquí la botón. Qué bonito. ¿Qué Barbie lleva un conjunto así, sabes? ¡Guau! ¡Mirad qué guapo! ¡Qué guapo que yo quería! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Son los patines verdaderos que lleva la Barbie. Enseñale todo lo que trae. Dale los logos y todo. Vale, mira. Aquí es el patinete, ¿no? Y aquí, tiene aquí al lado Barbie Impala. Aquí, en los patines tienen... Tiene aquí como estrellitas y pone Barbie. Aquí lo ponen todos. Y tienen tres estrellas. Aquí, mira. Mira, cuando tú te vas a poner patín, pone Barbie. Lo que menos... Lo que no sé... Mira por dentro. Mira por dentro. Pone por dentro el patinete. ¿Qué viene por dentro? Mira. ¿De la Barbie? ¡Qué guapo! Impala. Mira. Y las ruedas como son. A ver. Dos rodines. Mira, chicos, pone también Barbie. Claro, es todo de Barbie. Y es súper... Es como... Te puedo decir el color como... Está súper chulo, chicos. Guau, me gusta. Estos me los voy a poner. Ponte los. Estos me los voy a poner. Está muy chulo. ¿Y cómo te los va a poner si no tiene la ropa? ¿Te lo hacemos de cartón? No. Te los quiere probar así, pero no tiene la ropa. Así que no sabemos qué poner. ¿Y si te damos esto? La ropa de Barbie. Mira con las diapositas y todo. Mira, ese es el color de Barbie. Guau, me encanta la ropa. ¡Gracias, eh! Gracias. De nada. Por lo menos he dicho gracias con la emoción, chicos. Mira, ¿no parece igual? Es súper igual el color. Es igual. Parece, ¿no? Es igual. Es igual, chicos. Lleva con los patines y este no sé bien. No, estos son los brazaretes. Creo que es guau. Y la décima, pues no sé, pues para cogerme algo en el pelo, algo. Que quede guapo. Y la gorra, que no puede faltar, obviamente. ¡Ya, chicos! ¡Qué pedazo de gorra en conjunto! Bueno, y que aparte de todo esto, bailarán con la ropa de Barbie. Chicos, le he propuesto que se la ha regalado, se la hemos regalado, pero tiene que bailar con la ropa de Barbie. ¿Vale? Tiene que bailar con la ropa de Barbie. Voy a bailar. Bueno, mira lo que trae aquí. ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Aquí trae, será... Rodina, ¿no? No sé. Vamos a abrir. Mira. Vamos a ver repuestos. O los frenos. Esas son unas cosas muy raras que yo no sé. Rodina. Que trae unas cosas... No, es el freno. No sé. Son instrucciones como para los patines. No se ven nada. Mirad. Chicos, trae el freno. Le vas a poner... Esto no lo has visto tú. Le vas a poner... Mira, papá. Son instrucciones de... Para... Para ponerle los frenos. No, mirad. De hecho, será... Todo esto es la herramienta para ponerlo. Ahí vienen las instrucciones, chicos. No, y si les quiero decir que está muy guapa la ropa y gracias a mis padres, Los patines que son verdaderos de la Barbie. Están súper chulos. Y si no habéis visto la película ir a verla porque está muy, muy, muy chulo. La verdad que trae muchas cosas. Don't guard. Esto es de una pegatina, ¿no? En el otro vídeo vamos a hacer un vídeo jugándonos todos. ¿No? Hay que poner esto. ¿Esto dónde irá? ¿Dónde crees que va, chicos? Irá atrás, ¿no? Atrás. A ver. ¿Ustedes crees que va atrás? Yo sé. Yo no he visto. La verdad es que no sé. En las instrucciones. En las instrucciones tiene que venir, chicos. Está muy chulo. Y así que este vídeo es para que veáis todo lo que le hemos comprado para hacer el próximo vídeo. Que ella se lo ponga todo y que intente patinar porque la verdad que nunca has patinado alguna vez. Sí. Nunca ha patinado, chicos. He hecho muchas cosas, pero nunca ha patinado. Nunca ha patinado. Y me da miedo caerme y matarme, ¿sabes? Como doblarme la pica con esto porque... Tienes que tener mucho cuidado patinar y menos sin saber. Ya sé que si hay una práctica hay que practicar para que le salga bien mucho. Sí. Así que, chicos. No perderse el próximo vídeo muy importante porque se va a probar la ropa. La Manuela la vais a ver toda lista. Y con los patines puestos y a ver si consigue ella patinar. Eso es otra cosa, ¿no, Manuela? Que me voy a caer. Que se va a caer. Lo más seguro que se caiga. La intentaremos yo. Obviamente me voy a matar, pero bueno. Así que, chicos. Os lo estamos diciendo. No perderse el próximo vídeo. Claro, claro. Pero yo quiero likes para que hagamos la segunda parte. Sí. Vale, chicos. Pues... Dale mucho like para hacer esta segunda parte y que la veáis patinando. Que yo sé que vosotros podéis darle like, un montón de like, un montón. Y así que este ha sido todo el vídeo, chicos. No perderse el próximo vídeo. Así que dale mucho like. Comenta, comparte. Inscríbete a nuestro canal. Y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!